preparados defensivos en 5, 4, 3, 2, 1, full sub, al west, al west, al show del west, daño, el show del west, daño, 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 el afro lane, el afro lane sin salir, sin salir deep, tío, el afro lane, tenéis afro lane dentro, el club de hecho dentro, salís, salís con defensivos apoyando al afro lane ahora, apoyáis al afro lane, vale, castigad a los tankers aquí dentro, acusivo doble, castigadlo, acusivo, no os clampéis ahí, no os clampéis ahí, no os dais, salís de ahí, salís, 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 los melee golpeáis aquí, los martillos encarguéis de entrarlo, vale, nada de eso, atentos, atentos en 5, solo rango, solo rango en 5, 4, 3, 2, 1 Solo rango, los tankers que están, rango, rango, solo rango, solo rango, solo rango, solo rango, preparados todos en 5, 4, 3, 2, 1, todas las cero horas, todo, todo, de ahí dentro I battle, I battle, I fight, all right, no, no, I have, I have a, I have a, I have a one ser level 20, no problem, no problem, I give you a deal, salís, vale, stop, dale, 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 todo, quiero todos los troncos alete, las barra conmigo del watch, joder, ii, levantar vidas Tranquilo, 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 con calma Preparados al web, solo rango En 5, 4, 3, 2, 1 Con rango, solo el web, solo el rango, solo el rango y la cama No quiero martillos, no quiero martillos cargando Vale A ver, este es el caliente Vamos a ver Vale, este es el caliente Voy a tirar cubito Vale, aguantamos, aguantamos, aguantamos No salgáis tanto por el este, no salgáis tanto No quiero que estéis fuera los meles por el este No vayáis a franquear, vais a golpear en el show cuando entres Preparados que van a entrar, ahí viene el martillo Preparados con defensivos en ese martillo Preparados cuando entres, atentos con los rango Defensivos 5, 4, 3, 2, 1 A los tanques que están dentro Me los matáis, me los matáis a todos Me los whipeáis, me los whipeáis Eso es, hostia, muy buena, muy buena Ahí salimos, salís, salís, salís de show 5, 4, 3, 2, 1 Ahora al Norwez, antes de que pase en el show Antes de que pase lo que está fuera Solo lo que está fuera, solo lo que está fuera Solo lo que está fuera, solo lo que está fuera Eso es, todo, 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 eso es Y holdeáis, holdeáis, stopper y defensivos Ahora, stopper y defensivos, ahí viene el martillo Defensivos son el show, defensivos son el show Defensivos son el show, stopper y defensivos Stopper y stopper, que no entren, que no entren Que no nos entren, que no nos entren Eso, avisadme de la partida de atrás, ¿vale? Eso es, ahora avanzamos sobre ello Avanzamos, avanzamos Vale, avanzamos sobre ello un poquito Avanzamos sobre ello un poquito Preparados, preparados, solo rango, ¿vale? Solo rango esta vez Solo rango en su frontline, solo rango en su frontline Ahí los putos tanques de ahí, hombre Salís los rangos de ahí Los tanques, por favor, preparados en su frontline Avisadme de espalda, ¿vale? 5, 4, 3, 2, solo rango en su frontline Ahora, ahora, solo rango, solo rango, solo rango Encaeis rango, encaeis rango, encaeis rango Encaeis rango, encaeis rango Encaeis rango, encaeis rango Eso es, buena, 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 buena Y salir, 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 salir Abrido hacia noreste, abrigo hacia noreste Porque se me conozca Vale, todo el mundo en noreste En la posición en noreste, ¿vale? En noreste atento Que viene defensivos, solamente, defensivos, solamente Por favor Por favor, venís a ver parados Todos en 5, 4, 3, 2, 1 Ahora, todo lo que hay en el show Sin meter los 10, sin meter los 10 Lo que hay, solamente lo que hay Y tenéis el clave, tenéis el clave hecho Eso es, eso Y salir con defensivo Y salir con defensivo Apoyando a las fronitas Apoyando a las fronitas Apoyando a las fronitas Castigáis, castigáis, castigáis Están preparados todos ahora El show en 5, 4, 3, 2, 1 Todo lo que está Ahora, todo lo que está dentro Remitar todo eso Explotarlos, explotarlos, explotarlos Con full defensivo Eso es, hostia Y ahora pusiamos Avanzamos sobre ellos Ahora avanzamos sobre ellos Avanzamos sobre ellos Paséis el show, paséis el show Los stopper invadiendo ya Stopper invadiendo Stopper invadiendo Stopper invadiendo Stopper invadiendo Van hasta el Surve Van hasta el Surve Van hasta el Surve Van hasta el Surve Hasta el Surve No, hasta el Norwez Hasta el Norwez Quiramos hasta el Noreste Hasta el Noreste Preparamos hasta el Noreste 5, 4, 3, 2, 1 Noreste todo Eso es, eso es Seguimos Norwez Seguimos Norwez Seguimos Norwez Seguimos Norwez Seguimos Norwez Seguimos Norwez Que están corriendo Seguimos Norwez Encima de ellos Los stoppers No los dejes de escapar No quiero que se mueran, quiero que se mueran todos Seguimos encima de ellos, seguimos encima de ellos Vamos castigando Vamos castigando Seguimos corriendo Seguimos corriendo